Efectivamente fueron la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos que se han reseccionado es por parte de varones que obviamente superan el 50% de las violaciones de derechos humanos. También podemos observar en la lámina anterior de que efectivamente el 48% fueron interpuestas por mujeres siendo prácticamente también las denuncias menores de 30 años el 21.7. Después también tenemos dentro de las denuncias que ya han sido cerradas prácticamente estamos hablando que solamente se quedan abiertas 500 denuncias. De estas denuncias han sido cerradas por diferentes motivos. En primer lugar la mayoría de las denuncias que se han cerrado ha sido porque los funcionarios de gobierno no han respondido a las peticiones que ha hecho la Comisión Permanente de Derechos Humanos. También se han interpuesto diferentes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como también se han recibido 22 medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si podemos observar dentro de las violaciones de derechos humanos prácticamente el 70% de las denuncias son acerca de asedios, amenazas, persecución política. También tenemos las denuncias de abuso de autoridad como una tercera tipificación donde se ha podido observar que es la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos. y obviamente posterior vemos diferentes tipos de tipificaciones siendo prácticamente el 70% de estas denuncias en contra de la Policía Nacional. Estamos hablando de que estas tipificaciones en la gran cantidad de ellas del 70% son en contra de la Policía. La Policía Nacional es la mayor autora de las violaciones de derechos humanos que la CPDH ha recibido en el año 2020. También podemos observar las diferentes incidencias que se han realizado dependiendo del lugar o el departamento de Nicaragua donde observamos que la gran cantidad de violaciones de derechos humanos se han realizado en el municipio y en el departamento de Managua con 701 denuncias solamente de este departamento. Continuando posteriormente a los departamentos tanto de Masaya, Matagalpa también tenemos denuncias de Ginoteca donde también se ha visto la gran incidencia de violaciones de derechos humanos porque son los departamentos donde se dan mayores cantidades de abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional así como también el asedio y la persecución constante que se está viviendo por parte de la población nicaragüense. Dentro de las denuncias que nosotros hemos recibido obviamente de que la mayor cantidad ha sido acerca de los recursos de exhibición personal que nosotros hemos realizado como asesoría legal de igual manera nosotros estamos realizando el acompañamiento a las diferentes instituciones del Estado sobre todo por la parte de la víctima donde nuestro deber como asesoría legal es desde el momento en que se interpone la denuncia hasta la finalización de los casos correspondientes. De estas denuncias el equipo jurídico especial ha realizado un trabajo de documentación y de investigación de todas estas denuncias y hemos tenido los resultados siguientes. Durante el año 2020 el equipo jurídico de investigación y documentación logró investigar 30 hechos de denuncias por asesinato y 53 hechos de casos por delitos de tortura así como 4 hechos de violaciones sexuales durante lo que ven el año. Estos hechos han sido ocasionados, ocurridos en los departamentos de Managua Matagalpa, Garazo, Masaya, León, Granada, Chinandega, Ginotega, Estelí, Chontales, Río San Juan y Nueva Segovia departamentos en los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos a través de su equipo de investigación y documentación ha hecho presencia a todos estos lugares a buscar a familiares de las víctimas de asesinatos, a buscar a las víctimas de tortura y de agresiones sexuales para proceder a la investigación y documentación de estos hechos denunciados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El equipo jurídico especial a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se logró realizar 43 valoraciones médico-legales forenses en víctimas de tortura en las cuales arrojaron coincidencias en cuanto a las evidencias físicas que presentaban las víctimas de tortura y los hechos narrados en sus denuncias lo cual existe una coincidencia en cuanto a que los hechos narrados en la denuncia coinciden con la evidencia física encontrada y por ende esto nos permite poder dar continuidad en la denuncia de estos hechos de tortura ante las instituciones encargadas de la investigación tales como la policía y el Ministerio Público. En los casos de tortura, una vez realizadas las actividades de documentación e investigación se elaboraron seis denuncias de tortura ante el Ministerio Público y se presentaron estas cuatro denuncias ante el Ministerio Público que no fueron recibidas por la institución fiscal por cuanto alegaron de que no iban a recibir este tipo de hechos y nos negaron el acceso a la justicia a las víctimas de tortura lo cual ya quedó debidamente documentado en cada uno de estos procesos. En los casos de asesinato se elaboraron 19 denuncias dirigidas ante el Ministerio Público se realizaron 14 escritos de solicitud de informes sobre investigaciones al Ministerio Público por asesinato y se elaboraron tres escritos de apelación de resolución de desestimación de denuncia. Los logros como el equipo jurídico de judicialización por cuanto el equipo está conformado por dos áreas el área de documentación e investigación que acabo de referir y el equipo jurídico de judicialización que es el área que se encarga de la defensa judicial de los privados de libertad por razones políticas. Durante el año este equipo judicial defendió a 46 personas privadas de libertad en 32 procesos participando en más de 90 audiencias en los distintos juzgados del país siendo las principales audiencias las siguientes. En las audiencias de juicio es donde se ha tenido mayor presencia las audiencias preliminares iniciales y las audiencias de impugnación que es las instancias superiores que estamos hablando de los recursos de apelación y las audiencias de casación. Las principales violaciones a derechos humanos que como equipo jurídico especial hemos informado a través de los distintos reportes que como Comisión Permanente de Derechos Humanos nosotros hacemos, reportamos ante los organismos internacionales se ha detectado que las principales violaciones a derechos humanos en los casos de las víctimas de asesinato pues está el derecho a la vida y el acceso a la justicia sabemos que estos hechos no han sido investigados por las instituciones encargadas de la persecución penal está el derecho a la integridad física, el respeto a la dignidad humana al acceso a la justicia en los casos de tortura y en los casos de judicialización el derecho a la libertad, derecho a la integridad física y el debido proceso. Todos estos derechos humanos fundamentales han sido conculcados por el Estado y nosotros tenemos en este momento el compromiso de seguir documentando investigando y representando judicialmente a las víctimas de la represión estatal.